Vamos a empezar Dispara, Margot Dispara a través de XFM el día de hoy. La noticia es terrible. Murió una leyenda, una verdadera leyenda de la salsa. Murió este gran hombre. Y si no lo habían oído, permítanme tener el honor de presentárselos. Murió él. Aquí está, con el Fanny All Stars, la estrella de la canción puertorriqueña y de Latinoamérica, Cheo Feliciano. Y como si esto fuera poco, con Cheo Feliciano, la guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana. La canción puertorriqueña y de Latinoamérica, Mi gato se está quejando, que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, tú lo sabes, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está behind the me house. A ver, a ver, a ver, a ver si puede fugarse. Si no, oyeo. Si no. Sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, 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 que no tan pronto está de fiesta. Silvestre, felino. Y a quien bala a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío. Pero qué lío. Qué lío se va a formar. Cuando mi gatito se... Cheo Feliciano, que está en la voz, acompañado de los Fania All Stars, uno de los hombres, uno de los que forjaron la salsa de Nueva York. La salsa es neoyorquina, les tengo noticias. Cheo Feliciano nació en Puerto Rico. Era conocido como el negro que sudaba miel por los poros. Cheo Feliciano murió hoy en Puerto Rico en un accidente en el vehículo que conducía y en el que no llevaba puesto el cinturón de seguridad para los que van ahorita camino a donde sea. Pónganse el maldito cinturón. Confirmó el coordinador de tránsito de la policía de Puerto Rico, Jorge Hernández Peña, en el lugar de los hechos. El cantante de Amada Mía o Anacaona y esta que se llama El Ratón, que es un clásico. Aquí lo acompaña Jorge Santana, el hermano de Carlos, un virtuoso. Tenía 78 años. Cheo Feliciano regresaba en el momento del accidente a las 4 de la mañana con 13 minutos a su casa en la localidad de Cupey, a las afueras de San Juan, en un jaguar. Iba en jaguar el maestro. Oye, elegante. Que se estrelló con fuerza contra un poste de cemento, lo que causó su muerte en el acto. El cuerpo de José Luis Feliciano Vega, mejor conocido como Cheo Feliciano, fue retirado del lugar del accidente pasadas las 6.30 de la mañana de hoy en Puerto Rico, mientras que su vehículo permaneció durante horas al margen de la carretera 176 en las inmediaciones del restaurante Ponderosa a escasos metros de su residencia. Y desde Harlem, los Fania All Stars. Y así lo dije yo, pero ahora lo va a decir Jorge Santana. Eso Santana toca en la guitarra. ¿Estás de acuerdo? Oye, por favor, por favor, a ver, puta atención. No es José Feliciano. No, Cheo Feliciano. Es Cheo Feliciano. José Feliciano, ahí sigue. Ahí sigue. Pero la muerte no la va a ver venir. Eso sí. Y que no lo podía ver a Cheo, me dijeron. Así es. Que Cheo no podía ver a José Feliciano. Pobre Cheo. Pobrecito. Maniguis, maniguis. Pero en su historia, busquen esta, la canción se llama El Ratón, de Cheo Feliciano, pero con Fania All Stars y en esta grabación en específico en la que está Jorge Santana, es una maravilla. Oye. Ey. Pero basta. Me chifla la salsa. No, ya sé. Ya sé que es jueves judío, pero ahorita agarramos el... Tú bailas...